Cuidado con lo que pedís, que se te puede hacer Canción, cuidado con los sueños que dejaste olvidados en el cajón Cuídate a vos primero que así también me estás cuidando a ti Cuidado con lo que esperas que puede estar esperándote a vos por ahí El otoño está pintando Montevideo y lo que duele ya no dolerá Me regalas tu humor, respiro contigo, las nubes pasan tu casa y mi casa A dos centímetros del mar Cuidado con lo que pedís, que se te puede hacer Canción, cuidado con la ropa que dejaste tirada en el sillón Qué bien vos y qué bien vos y las canciones que andamos Improvisándose que todavía tengo roto el calefón Habrá que barajar y dar de nuevo en este juego del deseo Me dijeron no le huyas al corazón Pero qué rabia me da el amor, quiero arrancármelo Y tus dedos dibujando nubecitas en el cielo Y tu pelo que parece enredarse con la orilla Tus ojos brillan El otoño está pintando Montevideo y lo que duele ya no dolerá Me regalas tu humor, respiro contigo, las nubes pasan tu casa y mi casa A dos centímetros del mar Tu casa y mi casa A dos centímetros del mar Me regalas tu humor, respiro contigo A dos centímetros del mar Yo no le huyas al corazón Me regalas tu humor, respiro contigo Gracias.